Hola, hola, señoras y señores, bienvenidos a este espacio. Les acompaño este jueves un rostro nuevo porque Valentina me encargó de estapar una bomba que nos trae aquí el ministro del rumor, Pedro Galán. Bueno, Marileide, amigos, amigas, esto está complicado. ¿Sabe lo que se rumora? División en el PRM. Hay dos tendencias ya declaradas en el PRM, el presidente Abinader y el presidente Hipólito Mejía. Dicen que todos los candidatos escogidos en estas primarias fueron de las dos tendencias, de Hipólito Mejía y del presidente Abinader. Todos los alcaldes, todos los diputados, senadores, síndicos, regidores, pertenecen a una de esas dos tendencias. Eso es lo que se está rumorando. Pero ¿tú sabes lo que se dice también? ¿Qué se dice? Ay, 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 ay. Ya me tienes nerviosa. ¿Tú sabes? Mira, se dice que ahora en estas elecciones lo que se está jugando es la presidencia en el 2028. ¿En serio? Claro. ¿Y tú sabes quiénes están en juego ahí? ¿Cuál? Dicen que están en juego y que serán los próximos candidatos. David Collado. Ay, 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 ay. Carolina Mejía. Ay, 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 ay. ¿Va a seguir? José Lobatón. No, pero toma una pausa. Dígalo, dígalo un poquito. San Lobatón también. Ok. Y el otro es Winston Arnold. Esos son los posibles candidatos para las elecciones presidenciales del 2028. Ah, pero eso viene fuerte. Pero espérate. No, sigue más. Dicen que hay uno de ellos que no coge corte de nadie, que es independiente. ¿Cuál es ese? No, no, dejémoslo ahí. Espérate, espérate. Pero, pero, señores, ¿tú sabes lo que pasó en el Partido Reformista? Cuéntenos. Que escogieron a Benicito Castillo como candidato a senador del Distrito Nacional. ¿Cómo va a ser? Parece ser que viene una alianza entre el Partido Reformista y el PRM. Le van a pasar el rolo a Carolina y a Moreno. Bueno, pero viene fuerte la cosa entonces. Bien fuerte. Dicen que se han reservado esa candidatura para ese acuerdo entre el Partido Reformista y el PRM. Y el candidato será Benicito Castillo. ¿Qué? Para que tú sepas. Pero... Ah, sí, mamá, todavía. Chacha, ¿tú sabes lo que está pasando? ¿Qué está pasando? Si yo te cuento. Cuéntame. No, por esto está complicado. No, no, yo creo que eso es demasiada información para procesar. Yo no creo que ellos estén preparados para esto. Mira, esto está complicado. Yo creo que sí. Mira, hay otro candidato para el 2028 que se está, mira, te digo. Ajá. No, dejémoslo ahí. ¿No me lo vas a decir? No, no, ahí no, ahí no, ahí no, ahí no, ahí no. Pero cuéntemelo a mí, aunque sea, yo entiendo que no se lo quiera decir a ellos, pero cuéntemelo a mí por lo menos. Oye, gracias. Chacha, 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 chacha